El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, sostuvo que no busca ser candidato del Partido de los Trabajadores en la elección presidencial de 2022. El líder brasileño aseguró que prefiere trabajar en la búsqueda de una persona en mejores condiciones para contender por la presidencia del país sudamericano. Sin embargo, remarcó que aceptaría la investidura de candidatos si así lo dictan las circunstancias, aunque aclaró que para 2022 tendrá 77 años y muchas cosas en que pensar sobre su vida. El exmandatario vaticinó que sus opositores, de cualquier manera, buscarán generar obstáculos en su contra.